Vamos a compartir la pantalla. Ya, confirmenme que todos vean bien lo que estoy proyectando. Una pantalla azul que dice stroke hemorrágico, sí. Díganme que sí. Ya, perfecto. Sí, sí están viendo todo bien, dicen. Ya, listo. Entonces, a ver, vamos a comenzar. Tamara Rodríguez todavía no se puede meter, no sé por qué. Ya la acepté, pero todavía no. Bueno, chicos, ya saben que hoy vamos a ver stroke hemorrágico, la continuación de S.B. Sabemos que ya vimos S.B. isquémico con Daniel día viernes. Ahora vamos a terminar S.B. con stroke hemorrágico. La clase de hoy va a ser un poquito, sí, intensa porque vamos a ver, o sea, no es tanto en realidad, pero vamos a ver hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, pilas. Muy bien, vamos a comenzar. Stroke hemorrágico. Se divide en hemorragia subaracnoidea y hemorragia intracerebral. Ya vamos a ir viendo cada una y vamos a comenzar con hemorragia subaracnoidea. Es un tipo de stroke hemorrágico, ¿verdad? Comprende el 3% de todos los strokes. Si bien se ha informado que hay una disminución del 17% al 50% de la tasa de letalidad mundial en las últimas 2 o 3 décadas, porque se han venido implementando nuevos parámetros y protocolos para el tratamiento de un paciente con un stroke hemorrágico, entonces eso ha hecho que disminuya la tasa de letalidad. Igual se cree, y bueno, se ha comprobado, que el reconocimiento rápido de un stroke hemorrágico y implementar bien las estrategias de tratamiento, obviamente va a incrementar la calidad de vida del paciente, porque de esta manera no va a tener una afectación tan grande y va a tener una recuperación más pronta. Hay aproximadamente 600.000 casos a nivel mundial de stroke hemorrágico. Es verdad que más frecuente es el isquémico, pero el hemorrágico también comprende a un gran porcentaje. Y generalmente las personas que son sobrevivientes de un stroke hemorrágico van a quedar con una discapacidad permanente, con déficits cognitivos, y pueden también afectar a su salud mental, es decir, que puede cursar con ansiedad, depresión, etc. La hemorragia suracnoidea, la causa más común de esta va a ser la ruptura de un aneurisma cerebral, con un 85%, el 10% de pacientes no van a revelar fuente de sangre, es decir, que presentan la hemorragia suracnoidea, pero al momento de hacerle una ingiografía o una tese no se ve qué es lo que está sangrante. El otro 5% son causas vasculares, como las malformaciones arteriovenosas, las fístulas arteriovenosas, y también una de las complicaciones que más se ven en estos pacientes es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que también lo vamos a revisar más adelante. Sabemos que este se caracteriza por una cefalea intensa de inicio súbito, también llamada como thunderclap headache, que ya la vamos a revisar también, y vasoconstricción multifocal. La hemorragia suracnoidea va a ser más común en mujeres afroamericanas e hispanas. Vamos a tener también factores de riesgo para hemorragia suracnoidea que van a ser modificables y no modificables, como en realidad encontramos en muchas de las patologías. En los modificables, la hipertensión, siempre encabezándola, el tabaquismo, que es muy importante, también personas que son consumidoras excesivas de alcohol, y las personas que utilizan drogas simpaticomiméticas como la cocaína, y bueno, drogas más fuertes. Y los factores de riesgo no modificables, entre los más importantes, incremento de la edad, un paciente llega a tener más riesgo de una hemorragia suracnoidea a partir de los 55 años. También las mujeres tienden más a sufrir de hemorragia suracnoidea, y etnidad afroamericana, que era lo que ya les había mencionado. Hay una gran cantidad de estudios que se ha venido desarrollando en las últimas décadas, en donde relacionan ciertos polimorfismos genéticos con la creación o la formación de aneurismas. Entonces, lo que se ha hallado en alguno de estos estudios es polimorfismos en el cromosoma 7, cromosoma 9, 8 y 4. Estas personas que presentan este polimorfismo tienden a formar muchos más aneurismas. Y las pautas del reconocimiento y el tratamiento que fueron dadas por el American Heart Association, en realidad muestran un poco de esta investigación, como que corroborando lo que se ha venido haciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la fase aguda de una hemorragia suracnoidea? Ya vamos a ver cómo es el reconocimiento, la presentación clínica, pero básicamente lo que uno tiene que hacer es una pronta evaluación. El reconocimiento de que estamos frente a una hemorragia suracnoidea, dar el diagnóstico para de esta manera hacer la transferencia inmediata a centros apropiados que tratan esta patología en sí. Aquí en Ecuador no manejamos esto de centros de tratamiento de hemorragia suracnoidea, pero sí tenemos cuartos de choque, departamentos que solamente se encargan de strokes, y eso en realidad ha implementado o ha hecho más eficaz el tratamiento de ese tipo de patologías. El tratamiento rápido de la fuente de sangre es muy importante porque si nosotros no hacemos eso, el paciente va a seguir sangrando de manera progresiva. Y el monitoreo minucioso, obviamente, para evitar complicaciones más adelante. Entonces, para el tratamiento o el cuidado de estos pacientes con hemorragia suracnoidea, vamos a tener dos fases. Una, en la que se da el diagnóstico y el tratamiento del aneurisma, y en la otra, en donde se da la prevención de una isquemia retrasada, o también de las complicaciones como el vasoespasmo reversible, que era lo que les había dicho. Aquí les dejo igual esta diapositiva, en donde se puede ver claramente qué es lo que se tiene que hacer. En realidad no es que nos ofrecen tratamientos farmacológicos quirúrgicos, sino pasos inmediatos que hay que hacer para manejar hemodinámicamente y estabilizar a un paciente. Entonces, para la presentación clínica de la hemorragia suracnoidea, voy a presentar un caso clínico y lo vamos a ir desarrollando poco a poco y voy a ir aumentando o diciendo cosas importantes para que se les vaya quedando y lo vayan relacionando. Esta es una mujer de 43 años con antecedentes previos de tabaquismo y depresión. Dice que presenta una cefalea moderada persistente de aparición repentina que ha durado aproximadamente 36 horas. Tiene una pérdida leve de conciencia, náuseas y vómitos y al momento del examen físico presenta una presión arterial de 185-100, 105 latidos por minuto, la saturación de oxígeno en 95% y no presenta fiebre. Tiene una temperatura de 36.8. La hemorragia suracnoidea, porque he subrayado esta cefalea aquí, típicamente se va a presentar con un dolor de cabeza súbito, descrito como el peor dolor de cabeza de mi vida. Así va a llegar el paciente a decirles. Obviamente, si el paciente llega diciéndoles esto, no van a decir, ah, usted tiene hemorragia suracnoidea, porque en realidad puede ser cualquier otro tipo de hemorragia. Ya no necesariamente tiene que ser una hemorragia suracnoidea. Entonces, este dolor de cabeza puede estar acompañado de pérdida de conciencia, de náuseas y vómitos, de fotofobia, de dolor en el cuello. ¿Por qué he encerrado pérdida breve de conciencia, náuseas y vómitos? ¿Por qué creen que a este paciente, o en general a los pacientes que cursan con hemorragia suracnoidea, presenten náuseas y vómitos? No importa si no saben, si se va a equivocarse, así que pueden poner cualquier cosa. ¿No? ¿Va bien? Porque afecta el área postrema. Correcto. En otras palabras, porque hay un incremento de la presión intracranial. Entonces, esto exactamente afecta el área postrema y nos provoca sintomatología como náuseas y vómitos y pérdida breve de la conciencia. Entonces, sí. La cefalea centinela, una proporción pequeña de la población, puede que experimenten esta cefalea y quizá no busquen atención médica y son diagnosticados erróneamente, incorrectamente, y permanecen de esta manera irreconocibles. Y esto tiene un alto riesgo de sangrado en poco periodo de tiempo. Entonces, la causa de los náuseas y vómitos, que era lo que estábamos hablando, es exactamente por la elevación de la presión intracranial. ¿Qué es importante en estos pacientes? Aparte de lo que ya le habíamos dicho de esta paciente, otra de las cosas que pueden presentar es el meningismo. El meningismo es nada más y nada menos que el paciente con una presentación típica de meningitis. Va a presentar los signos de meningitis, es decir, que el paciente va a tener rigidez de nuca y puede tener también dolor lumbar. No necesariamente porque tenga una meningitis bacteriana, pero sí porque tenga una meningitis aséptica. Esto igual también lo vamos a revisar en la última clase y vamos a ver meningitis. Vale. ¿Alguien tiene el micrófono? No. Gustavo Boca, creo que es. Pero usted me dijo que no le ponga cloro. Déjeme mutearlo. Ya lo muteé. Ya. Que no le ponga cloro. Ya, bueno. Ay, me hicieron reír. Qué risa. Ya, bueno. Ya, ya, ya. Ok. Entonces, habíamos hablado del meningismo y el dolor lumbar, ¿verdad? Hay pacientes que presentan convulsiones en las primeras 24 horas, pero esto se ve en menos del 10% de los pacientes. Y obviamente hay pacientes que simplemente tienen una muerte súbita, aproximadamente el 22%, que literalmente no alcanzan a ir al hospital y simplemente fallece. Por eso. Y bueno, la cefalea centinela. Aquí me quiero detener un momento. Algunos pacientes informan antecedentes de dolor de cabeza repentino y severo, que precede a una hemorragia suracnoidea mayor. Entonces, no quiero que caigamos en ese error de que llega un paciente con dolor de cabeza y como en realidad al día me llegan 20 pacientes con dolor de cabeza, entonces ya, simplemente paracetamol. No. Hay que saber reconocer de un dolor de cabeza normal, de una migraña y de un dolor de cabeza que me indica una hemorragia intracerebral, una hemorragia suracnoidea o intraparenquimatosa. Entonces, este dolor de cabeza, muchos pacientes tienen este dolor de cabeza repentino, súbito, grandísimo y luego se les pasa. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que probablemente este paciente pueda desarrollar una hemorragia suracnoidea después. Generalmente dicen que este dolor de cabeza o esta cefalea centinela es como, no es prevención, pero quizá una fuga de advertencia. Quizá un poquito de sangre pasó al espacio subaracnoideo y entonces esto le produzca este dolor. Apuesto que si ese paciente que tuvo la cefalea centinela se acerca al neurólogo o al neurocirujano y le hacen un ataque, probablemente le encuentren el aneurisma o una angiotese, le encuentren el aneurisma y se pueda prevenir esta hemorragia suracnoidea y así déficits focales en los pacientes. Entonces, mucho cuidado y tener siempre presente esta cefalea. En el 2012 publicó un artículo que mencionaba que aproximadamente del 10 al 43% de pacientes con una hemorragia suracnoidea habían presentado esta cefalea centinela. Es decir, que se pudo haber previsto o se pudo haber como que sabido que el paciente iba a tener esta afectación. Entonces, otra cosa importante, que es la imagen que les he puesto acá, es el síndrome de Thirson. Este síndrome es cualquier asociación que haya con una hemorragia suracnoidea o una hemorragia intraparenquimatosa asociada a esta hemorragia intraocular. Entonces, al momento que nosotros hacemos el examen físico al paciente, podríamos incluir un fondo de ojo y si en el fondo de ojo nosotros vemos esto, claramente síndrome de Thirson y está asociado, obviamente, si está asociada a la clínica del paciente, podríamos decir que es una hemorragia suracnoidea. Ya, esto es importante. ¿Cuáles van a ser los signos menos frecuentes? Pueden ser encefalopatía aguda y hematoma subdural, lo que puede hacer el diagnóstico más difícil. En realidad, esta sintomatología que les he dicho, no necesariamente tiene que ser específica de, puede verse en otras patologías y nos puede hacer el diagnóstico un poco más complejo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que incluir en el examen físico? Nivel de conciencia, Glasgow, evaluación de los signos meningios, presencia de déficits neurológicos focales y podría agregarse la evaluación con el fundoscopio, que era lo que les había mencionado en la diapositiva anterior, para ver si es que el paciente tiene alguna hemorragia interocular que nos esté diciendo, quizá el paciente tiene una hemorragia interna, ¿verdad? Y ahora vamos a ver los hallazgos físicos focales en pacientes con hemorragia suracnoidea. Como todas las patologías relacionadas con S, B y en realidad patologías relacionadas con neuro, todo depende de la localización y el tamaño. Es por eso que hacíamos tanto hincapié en la localización neurológica. Entonces, va a depender de dónde se encuentra el aneurisma para saber la clínica del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un aneurisma en la porción de la carótida interna que atraviesa o está en íntima relación con el seno cavernoso, podríamos tener una oftalmoplejía, como vemos aquí en la imagen. A diferencia de que si tenemos un aneurisma en la arteria cerebral media dominante, podríamos tener una hemiparesia más una fascia. Y si es el no dominante, podríamos tener hemiparesia más hemina tensión. Otro lugar específico es justamente la arteria cerebelosa superior, la cerebral posterior y también la arteria comunicante posterior. Estas tres de aquí que ven de morado, generalmente me van a reflejar en el paciente una parálisis del tercer par craneal. Entonces, si yo evalúo al paciente y me doy cuenta que tiene la clínica de una hemorragia sobre aracnoidea y veo una parálisis del tercer par craneal, entonces yo digo, quizá tiene un aneurisma en una de estas tres arterias. Entonces me va orientando a el lugar en donde se encuentra el origen de la hemorragia. Asimismo, si hay signos del tronco encefálico, hay preguntas. Mire, ya si es reactiva. Si hay debilidad de pierna bilateral, más agulia, esto generalmente, no sé si recuerdan, cuando estábamos viendo ese beige quémico y localización neurológica, generalmente está afectada la arteria cerebral anterior. Y asimismo, si hay signos del tronco encefálico, obviamente me voy a guiar o me voy a pensar en la arteria vacilar. Y si hay una hemianopsia bitemporal, entonces probablemente sea la arteria oftálmica. Y así sucesivamente, en esta presentación les dejé una diapositiva oculta donde hay un cuadro, literalmente, donde está específico absolutamente todo con respecto a los hallazgos físico-focales, dependiendo del lugar del aneurismo. Otra de las cosas es que vamos a ver escalas. Y esto ya lo vamos a revisar en la siguiente diapositiva. ¿Qué pasó con esta paciente? Empezó a presentar dolor de cuello y se le hizo una escala de Glasgow que presentaba un score de 13 y no tenía déficit focales. Se le hizo esta escala que ven aquí, que significa World Federation Neurological Surgeon Score. Ya, como que esto en realidad no lo utilizan tanto, pero como que siempre la mencionan en la literatura, entonces es relevante ponerlo. El score aquí fue de 2, esta escala de Honten-Hest, que es específica para hemorragias oaracnoides y el pronóstico, un score de 3, y luego la última que vamos a ver, que es la escala de Fischer modificada, que nos dio un puntaje de 4. Y esto es ya con respecto a la TC. Tenía una hipertensión de 185 sobre... Creo que era 100, sobre 100. No sé si recuerdan. Entonces, ¿qué es lo que le hicieron? Le aplicaron un bolo de 10 miligramos de la betalol intravenoso y 4 miligramos de morfina por el dolor y se le puso una infusión de nicardipina. A ver, vamos a ver cómo están en fármaco. ¿Qué es la nicardipina? ¿Cuál es el mecanismo de acción? La nicardipina es un antagonista, bloqueante de los canales de calcio, correcto. Antagonista de los canales de calcio. Generalmente esto se utiliza para patologías vasculares como la angina de pecho estable o también para hipertensión, patologías relacionadas con los vasos sanguíneos. Entonces, en esta escala, aquí tenemos una comparación con el World Federation Neurological Score con el Hunt and Hess. En este primero, vamos a tener en cuenta la escala de Glasgow y la sintomatología, o sea, la clínica del paciente. A diferencia de la escala de Hunt and Hess, que aquí básicamente es la clínica. ¿Ya? En la primera, vamos a tener un pronóstico bueno o vamos a calificar el grado como bueno cuando el paciente tiene una escala de Glasgow de 15, sin hemiparecia. Eso es uno. Dos, escala de 14, 13, sin hemiparecia. Y así mismo en la 3, cuando el escala o el score es de 14 y 13, sin hemiparecia. Perdón, con hemiparecia. Y luego vamos a calificar como pobre la escala, o sea, como el pronóstico del paciente, si el paciente ya empieza a tener una escala de Glasgow de un menor a 12 y presenta hemiparecia. Y así mismo con la escala de Hunt and Hess, aquí ya básicamente vamos a incluir toda la sintomatología de la hemorragia azoracnoide. Por eso mencionaba que era mucho más específica, porque acá ya se tiene en cuenta si está sintomático o si no, si tiene rigidez de nuca o no, si tiene un dolor de cabeza severo o no. Y así vamos a ir lo calificando. Cada uno está detallado y obviamente vamos a entrar en un grado 4 y 5, que es pobre. Cuando el paciente ya presenta una hemiparecia severa moderada y aparte puede tener estupor, si ya está en coma o presenta una postura extensora. ¿Cómo se llama la postura extensora? Daniela les explicó súper bien eso en la clase pasada. De celebración, correcto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, seguimos. Ya vimos estas dos escalas y ahora nos vamos con la última que era la de tomografía, que es una de mis favoritas en realidad. Y es la escala de Fischer, ¿verdad? Y aquí también la vamos a calificar de acuerdo a los grados. El grado 0 es donde no vamos a ver en TC hemorragia subaracnoidea o hemorragia intraventricular. Le ponemos, o sea, lo calificamos como grado 1 en el paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea mínima, pero no presenta hemorragia intraventricular en los dos ventrículos. ¿Ya? Grado 3, perdón, grado 2, cuando también es mínima, pero ya presenta hemorragia intraventricular. Y asimismo, grado 3, cuando ya la hemorragia subaracnoidea es grande y no presenta hemorragia intraventricular. Y la 4 es cuando ya la hemorragia subaracnoidea es grande, pero sí presenta sangre intraventricular. Entonces, vamos a ir calificando de acuerdo a lo que nosotros veamos en la tomografía. Y eso ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Este grado de Fischer es un índice de riesgo de vasospasmo basado en el patrón de la hemorragia en la tomografía computarizada. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo decir, chuta, quizá el paciente si tiene riesgo de y si tengo que hacer una prevención o tenerlo más tiempo en observación. Depende. Una TC en esta paciente no contrastada revela hemorragia subaracnoidea en múltiples cisternas. Hemorragia intraventricular y hidrocefalia leve. Se le da leve tiracetam que es un anticonvulsivo. Este leve tiracetam se lo dan por la leve hidrocefalia que presenta y la hemorragia en el espacio de seracnoidea. Y se lo dan como profiláctico porque lo más probable es que la paciente pueda desarrollar alguna convulsión. Entonces, leve tiracetam por un lado. Le seguimos evaluando a la paciente y vemos que su gláus disminuye. ¿Por qué disminuye? Disminuye debido a la hidrocefalia. Entonces, lo que se le aplica es un IBD que es un drenaje ventricular externo. Es decir, que le hacen una cirugía poco invasiva en donde le ponen un dren directo para que ahí en realidad depende. Pueden hacer un drenaje de 5 mililitros por hora o ya bueno, depende de las necesidades del paciente de líquidos y obviamente este paciente es transferido a una unidad de cuidados críticos que está especializada en estroco. Importante, importante, si nosotros vemos que la escala de glasgo en un paciente empieza a disminuir, no voy a esperar a que llegue a 8 para entubarla, ¿verdad? O no voy a esperar a que llegue a menos de 8 para recién como que llevarla a cuidados críticos, no. Desde que nosotros vemos ya el paciente me llega en 14 pero después de 2 horas le vuelvo a hacer escala de glasgo y en realidad ya tiene 12, ya tengo que empezar a pensar qué es lo que está haciendo que haya un déficit o una caída del estado de conciencia del paciente. Ya. Ahora, rebobinando y recordando la TC de la paciente, es importante relacionar estos hallazgos de TC con el tiempo en el que comenzó la sintomatología, en este caso la cefalea, ya que como les había mencionado en la clase de Dani, su sensibilidad va a cambiar hasta los 7 primeros días. Entonces, chéverísimo si nosotros le hacemos a un paciente en las primeras 6 horas o en las primeras 12 horas o hasta en el primer día una TC, voy a tener una sensibilidad de 93 a 100%, increíble. Pero si viene una paciente que me dice no, es que hace 7 días yo presenté este dolor de cabeza y no podía y tal y tenía tal cosa y le hago una TC, no voy a esperar que me salga sangre o que yo vaya a ver algo hiperdenso en la TC como para poder diagnosticarla ya porque en realidad la TC pierde sensibilidad cualquier cantidad a medida que va pasando el tiempo. A pesar de eso, es el método de diagnóstico inicial con disponibilidad inmediata. Así como en el stroke isquémico, lo primero que nosotros hacemos cuando llega un paciente que presenta una sintomatología focal o alguna sintomatología neurológica y sospechamos un SB es TC. inmediatamente. Exactamente, exactamente lo que dice Dani. Entonces, tener en cuenta eso. Esto es una imagen en donde vemos la aparición de sangre que se ve obviamente hiperdensa en las cisternas basales. Esta cisterna interpencular, perimesa encefálica, es una interhemisférica frontal basal. Miren cómo se ve aquí. ¿Verdad? Ya. Básicamente, se va a ver eso. Este es otro método de diagnóstico que se llama angiografía por sustracción digital. Esta angiografía por sustracción digital ha sido en realidad un método de elección por muchos radiólogos a nivel mundial, pero no ha sido totalmente aceptada en la comunidad de imaginología, por así decirlo. Aunque ellos lo promueven, en realidad, por su costo y su problema al momento de conseguirlo, casi que no se adopta. Entonces, en lugar de una angiografía por sustracción digital, lo que hacen es una angiotc, una angiotac. ¿Verdad? Este es el siguiente paso después de una TC, o una punción lumbar, o una resonancia magnética. Ya les voy a explicar el algoritmo para el diagnóstico y el manejo de una hemorragia a su aracnoidea. ¿Cuáles son las ventajas que presenta esta angiografía por sustracción digital? La nefrotoxicidad aquí no existe. En este método de diagnóstico no hay tanto riesgo de shock anafiláctico o nefrotoxicidad como en las personas que se realizan una angiotac. por, obviamente, el contraste que se aplica. Entonces, esa es una de las ventajas que presenta. ¿Por qué se hace una angio, ya sea por sustracción digital o un angiotc después de una TC? Porque queremos conocer la fuente del sangrado. Si nosotros en la TC vemos sangre, lo siguiente que queremos hacer es ver qué es lo que está sangrando. ¿Cuál es la arteria que está sangrando? ¿Cuál es el aneurisma que se rompió? Queremos ver la fuente para de esta manera tratarla. Entonces, después de que yo sé que es TC, quiero ver qué es lo que me está sangrando en la TC. Entonces, por eso hago una angio y ahorita vamos a ver esta imagen. Todas estas imágenes, esto que ven aquí, la anterior, este es el aneurisma del paciente. Ya lo vamos a ver en una reconstrucción en 3D. Pero miren, obviamente, aquí se le hizo un coiling y por eso ya aquí ya se ve borrado. Pero ya lo vamos a ver en una reconstrucción en 3D y se ve increíble. Entonces, esta angio TC se ha vuelto ampliamente disponible, pero lo único malo es que esta angio TC puede pasar por alto a aneurismas pequeños menores de 4 milímetros. generalmente se omite, o sea, no la preferían para evitar la exposición adicional a la radiación, al contraste de yodo, a la reacción anafiláctica y nefrotoxicidad, que era lo que les había mencionado y por eso se hacía la angiografía por su extracción digital, pero en realidad la TC es el medio más disponible y en realidad menos costoso de todas las pruebas de imágenes que necesitamos. Entonces, siempre angio TC va a ser como que le va a ganar por la disponibilidad y el costo. Y esto es la reconstrucción en 3D del aneurisma de la paciente, justamente en el límite superior de la arteria vacilar. Miren este aneurisma de una forma irregular que presenta también irregularidades de lo que la fecha les señala. Bueno, ahora hablamos un poquito de la punción lumbar. La punción lumbar yo la voy a hacer cuando la TC me sale negativa. Es decir, que yo en la TC no veo sangre, pero tengo una fuerte sospecha de que es hemorragia subaracnoide. Entonces, yo no veo sangre y yo digo, no, 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 la clínica me dice que es hemorragia subaracnoide, yo sé que es hemorragia subaracnoide, yo sé que es hemorragia subaracnoide, entonces, como no me sale en TC, hago punción lumbar. ¿Por qué voy a hacer punción lumbar? Porque la punción lumbar me va a presentar una característica importante cuando hablamos de hemorragia subaracnoide. Este va a ser la santocromía. Esta santocromía básicamente es el color distinto al color del líquido cefalorraquidio, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? Se debe a la degradación de los productos sanguíneos, ¿ya? En el líquido cefalorraquidio. Entonces, efectivamente, a pesar de que la TC me sale negativa, efectivamente, el paciente está sangrando o sangró y lo puedo ver en el líquido cefalorraquidio. Porque si yo no veo el líquido cefalorraquidio como en esta imagen que tiene que ser transparente y lo veo así, entonces digo, este líquido cefalorraquidio es un líquido santocrómico. Eso quiere decir que hay glóbulos rojos. Eso quiere decir que el paciente sí sangró o está sangrando. Entonces, generalmente el procedimiento es recolectamos líquido cefalorraquidio en cuatro tubos, hacemos el contenido de glóbulos rojos y confirmamos si es santocromía o no. Aproximadamente dura 12 horas y esto se puede confirmar también con espectrofotometría. Esta espectrofotometría no se la hace aquí en el país, pero sí la utilizan para dar un diagnóstico más específico del líquido cefalorraquidio. Y bueno, mencioné acá arriba la presión de apertura que la normal es de 70 a 80 milímetros de agua al momento que nosotros ingresamos la aguja para la extracción de líquido cefalorraquidio. Me parece importante, pero en realidad no representa mayor característica al momento del diagnóstico. Entonces, función lumbar, ahora hablemos de resonancia, la resonancia es muy buena también, es muy buena para la detección de hemorragia sobreacnoide en los primeros días, igual que la TC, pero la hemorragia sobreacnoide hiperaguda, es decir, esa que está dentro de las seis primeras horas en que ocurrió, va a ser mucho más específica o se va a ver mucho mejor en una resonancia magnética que en una TC. Y obviamente la resonancia magnética me va a presentar miles de secuencias como la ecogradiente, la secuencia de susceptibilidad, FLIR, y estas de aquí, estas secuencias me van a servir para una hemorragia subaguda y crónica. Esta es una de las ventajas que apresenta la resonancia magnética a comparación de la TC. Y obviamente me va a ayudar a descartar patologías alternantes como malformaciones arteriovenosas y patologías de etiología inflamatoria, neoplásica o infecciosa. Entonces, TC y RM son considerados igualmente sensibles, pero la resonancia magnética sí representa cierto como que grado de ventaja con respecto a la TC. Y bueno, en resumen, de aquí llega el algoritmo que les había dicho, pero en resumen para el diagnóstico lo primero que vamos a ver es la clínica, si el paciente presenta una cefalea y me dice es el peor dolor de cabeza de mi vida, me pongo pilas, si el paciente tiene náuseas y tiene vómitos quizá lo relaciono con presión intracranial y puede haber otros síntomas como rigidez de nuca, dolor lumbar, etc. La TC sigue siendo el método diagnóstico inicial a pesar de que les haya hecho la comparación con la angiografía por su extracción digital y la resonancia magnética, etc. Lo primero que se va a hacer es una TC y en caso de que la TC me salga negativa y yo tengo una fuerte sospecha de que el paciente sigue teniendo una hemorragia furoenoidea, entonces hago la punción lumbar. Solo en ese caso hago la punción lumbar. Después de que yo confirmo por uno de los dos medios de que es una hemorragia furoenoidea, lo primero que quiero hacer es saber el origen del sangrado, entonces hago una angiOTC o una angiografía por su extracción digital, como quieran, y la resonancia magnética que en realidad, bueno, recordar que es específica para ciertas cosas y me ayuda a descartar otras patologías. Y bueno, este es el algoritmo que les había mencionado, es una presentación típica y atípica, siempre voy a hacer TC y de acuerdo a la TC voy a saber si es una hemorragia soracnoidea o no hay hemorragia soracnoidea. Y si es hemorragia soracnoidea, entonces busco la fuente del sangrado y si encuentro un aneurisma, entonces le doy tratamiento pronto, es decir, cirugía inmediatamente. Y si está normal, entonces repito la angiografía o la angiOTAC en una o tres semanas y si encuentro ahí un aneurisma, trato. Si no encuentro, entonces simplemente empiezo a revisar imágenes de tronco encefálico, médula, para ver si es que ahí hay alguna alteración que me está haciendo el paciente de sangre. Ahora, si en la TC no encuentro nada y sigo sospechando que hay una hemorragia soracnoidea, hago punción lumbar. Si en la punción lumbar me sale anormal el líquido y me comprueba que hay santocromía, entonces busco la fuente del sangrado, igual que acá. Busco la fuente del sangrado, veo si hay un aneurisma o si está normal y de acuerdo a eso trato. Pero si me sale anormal, a ver, anormal lo mismo, lo mismo que habíamos hecho. Busco la fuente del sangrado por todos lados y si me sale normal la punción lumbar, entonces paro y no tengo que hacer absolutamente nada. Quizá tener al paciente en observación o simplemente como que pedirle otra cita más adelante para evaluar sus síntomas y así. ¿Alguien tiene alguna pregunta con hemorragia soracnoidea? Vamos, es ahora o nunca. ¿Cómo diferencio hemorragia soracnoidea de migraña? Ya. Primero, la migraña clásica se acompaña de aura, ¿verdad? Laura va a ser como este síntoma o esta presentación premonitora que me señala que me va a dar como una crisis. Ya, si las dos tienen cefalea y meningitis. Ya, distinto. La cefalea de la migraña, básicamente, estos pacientes que ya presentan una migraña ya están como, ¿cómo te explico? Como familiarizados con el dolor de cabeza o cómo se sienten al momento de la migraña. Pero, ya, exacto, pero, la hemorragia soracnoidea es el peor dolor de cabeza de la vida. Y segundo, la hemorragia soracnoidea me puede ya presentar síntomas focales por el aneurisma. Entonces, es verdad que la migraña también se puede acompañar de aura y se puede acompañar, yo qué sé, de síntomas sensitivos, de síntomas motores, etcétera, pero el dolor de cabeza en la hemorragia soracnoidea es totalmente distinto, no se compara. Y aparte, exacto, como que el estado del paciente migrañoso es un estado literalmente incapacitante, como dice Dani en el mensaje. Literalmente, es una cefalia unilateral pulsátil incapacitante, a diferencia de la hemorragia soracnoidea, que me va a cursar con muchas más cosas. En realidad, es menos, menos se ve que un paciente migrañoso me presente meningismo. Una cosa es que le duela el cuello y otra cosa es que literalmente tenga rigidez de nuca y que yo le haga Brutzinski o que le haga Kiernik y me presente positivo. No hay pérdida de conciencia en la migraña, ¿verdad? No. Pero... Una cosa que también quería mencionar es que quiero decir que la migraña es incapacitante. Esto aquí es porque se acompaña de fonofobia, fotofobia, también puede tener el paciente náuseas, vómito y por lo general estos pacientes se encierran en su cuarto y no quieren hacer absolutamente nada, no pueden trabajar, no pueden hacer nada, pero ellos, como dijo Michelle, ellos ya saben cómo es su migraña, ya saben como que si hacen tal cosa les va a dar la migraña y un paciente con migraña obviamente se puede aquí ver si fuera una cefalia por hemorragia es su hernovia porque él te describiría yo nunca he sentido algo parecido. ¿Se parece a su migraña normal? No, mi migraña siempre es de tal modo pero esta vez fue totalmente diferente y fue la peor que he tenido. Exacto, así como dijo Dani. Otra cosa que estaba leyendo en los mensajes, Paul pregunta, ¿no hay pérdida de conciencia y migraña, verdad? Quizá así podemos diferenciarlo. sí, es verdad, no hay pérdida de conciencia y migraña pero tampoco puede haber pérdida de conciencia y hemorragia es su heracnoidea, no tiene que ser una ley, no necesariamente el paciente tiene que perder la conciencia para que yo sospeche de hemorragia es su heracnoidea. La cefalia de hemorragia es su heracnoidea es repentina, sí, exacto, Luis, es súbito, entonces también podríamos como que por ahí diferenciarlo un poco. ¿Alguien va a hacer otra pregunta con respecto a eso o si en realidad no entendieron muy bien la diferencia entre hemorragia y migraña? Migraña también, esa clase es eterna, hay miles de miles de migrañas. Pero bueno, si ya no tienen ninguna duda con respecto a eso, vamos a pasar a hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral tiene etiología principal la hipertensión arterial. Con un 50% de los casos de todas las hemorragias intracerebrales, la hipertensión arterial se va a llevar el mayor porcentaje. Y luego sigue la angiopatía cerebral amiloide, que es el 25%, y bueno, luego otras patologías como por ejemplo las malformaciones vasculares, los tumores cerebrales, enfermedades hematológicas como las discrasias sanguíneas, tratamientos anticoagulantes en pacientes que toman anticoagulantes, tratamientos trombolíticos, fármacos y drogas, etilismo agudo, vasculitis idiopáticas, etc. ¿Ya? Después de la causa número uno, que es la hipertensiva, sigue la angiopatía cerebral amiloide como segunda causa de hemorragia intracerebral. La epidemiología, la hemorragia intracerebral constituye del 10 al 15% de todos los strokes en Estados Unidos y afecta aproximadamente a 65.000 personas al año y presenta una mortalidad de 30 a 50%. Imagínense el 30 a 50% de 65.000 personas que no son tratadas o que se mueren por una hemorragia intracerebral. A pesar de que es verdad, no se compara con la cantidad de personas que tienen un stroke isquémico, si nosotros podríamos implementar un diagnóstico más eficaz y un tratamiento más pronto, podríamos salvar miles de vidas y no dejar que la mitad casi que de personas que tienen una hemorragia intracerebral fallezca. La incidencia de esta hemorragia intracerebral va a aumentar después de los 55 años, entonces, tener cuidado con pacientes añosos, eso es lo que nos indica la epidemiología y vamos a revisar cada una de las causas. Primero vamos a tener a la causa hipertensiva. Esta causa hipertensiva va a ser la más frecuente y la localización en donde vamos a tener la hemorragia intracerebral de causa hipertensiva va a ser en el putamen, el tálamo, el puente y el cerebelo. De acuerdo a este cuadrito que está aquí, vamos a tener el porcentaje con el que se da cada uno y la sintomatología. Si nosotros tenemos una hemorragia intracerebral a nivel del putamen, el paciente probablemente curse con una hemiparesia o una hemiparesia contralateral, deterioro de conciencia, desviación oculocefálica del lado de la hemorragia, era lo que les habíamos dicho de miratro stroke, con preservación de reflejos del tronco. Otra cosa, si tiene afectación en el tálamo, deterioro de conciencia, síndromes talámicos, hemiparesia contralateral. Todo va a depender del lugar donde esté la sangre, del lugar y la expansión de ese hematoma o de ese coágulo en este caso. En el cerebelo, obviamente, vamos a tener los síntomas y signos cerebelosos, por así decirlo, ataxia, vómitos, podríamos tener dismetría, podríamos tener preservación inicial a nivel conciencia, hidrocefalia obstructiva por compresión del cuarto ventrículo y por último, en la protuberancia, ya sabemos que si está afectada la protuberancia, probablemente el paciente no tenga un pronóstico favorable y tenga un estado de coma o un síndrome de cautiverio, etcétera. Entonces, la hemorragia intracerebral siempre va a ser por la ruptura de una arteria, como cualquier hemorragia intracranial, ¿verdad? Pero acá hablamos de ruptura de arteria, no específicamente ruptura de aneurisma, como en la hemorragia de subaracnoide. Por la hipertensión arterial, en esos pacientes hipertensos se forman microaneurismas, entonces, generalmente, estas se van a dar en las arterias perforantes de la arteria cerebral media. ¿Y cuáles son estas arterias perforantes? Literalmente, las que irrigan el tálamo, las tálamoestriadas, las tálamoperforativas, las lenticulostriadas, todas estas ramas pequeñas que son prácticamente como que el fin de la arteria cerebral media es donde se van a formar estos microaneurismas y, bueno, en realidad, afectación del vaso sanguíneo y luego una hemorragia intracerebral. Entonces, esta causa hipertensiva tiene una ubicación específica, entonces, si yo veo una imagen en el examen o en alguna lección en donde me muestra sangre a nivel de ganglios de base, yo digo, esto puede ser causa hipertensiva, esto tiene, o sea, es lo más frecuente. Entonces, ubicación especial, causa hipertensiva. la patofisiología, no sé si se vaya a ver, déjenme, creo que no puedo adelantar el video, no, no puedo adelantar. Ya, bueno, vamos a tener efectos inmediatos y efectos secundarios, ¿verdad? Los efectos inmediatos, ustedes no pueden escuchar, ¿verdad?, lo que yo estoy escuchando, ¿o sí? Ya, perfecto, perfecto, ya, entonces, los efectos inmediatos, ahorita está hablando del stroke isquémico, así que no le vamos a prestar mucha atención. Efectos inmediatos de expansión, obviamente, si me está sangrando en el parénchima, esto me va a provocar una expansión y, obviamente, me va a incrementar la presión intracranial. ¿Y cuáles van a ser los efectos secundarios? El downscreen effect, que se refiere básicamente a que me va a ir disminuyendo el nivel de conciencia o se me va presentando una sintomatología más variada en el paciente y también puede presentar edema o isquemia. Entonces, vamos a tener efectos inmediatos y efectos secundarios. Y ahora, miren, aquí va la parte del stroke hemorrágico. Básicamente, hay una ruptura arterial anormal. Miren qué es lo que sangra, ¿a nivel de qué? Es como las arterias terminales, más o menos, de la arteria cerebral media. Se rompe el vaso sanguíneo y empieza a llenarme de sangre del parénchimo y todo esto empieza a degradarse y me empieza a dañar el parénchimo. Y bueno, ahorita van a hablar de la hemorragia de la hemorragia pero eso ya lo vimos. Así que, hablemos de uno de los efectos inmediatos. La crisis hipertensiva me va a generar expansión. ¿Por qué? Porque, como había mencionado Dani en la clase pasada, mi cuerpo, como mecanismo de compensación, me va a elevar la presión porque está viendo que no llega suficiente sangre a ciertos tejidos, ¿verdad? En este caso, porque la sangre se está escapando a otro lado y no me está llegando. Entonces, esto va a generar expansión dentro del parénchimo cerebral. Nosotros no sabemos esto, obviamente, en el paciente. Lo que hacemos es hacer PC y si es isquemia no puedo tratar agresivamente la presión porque queremos preservar el área de penumbra según lo que vimos en ese isquémico pero si veo sangre entonces trato agresivamente la presión. Aquí sí. Ahora, tampoco nos vamos a poner locos y una presión de 185 vamos a querer llevarla al nivel subóptimo menos de 120 porque tampoco es así. Ahí nosotros podríamos perjudicar al paciente. Entonces, ya vamos a ver igual el manejo de esto más adelante. Otra de las cosas importantes que hay que mencionar es el signo del punto. El spot sign se define como la extravasación activa de contraste en el interior de un hematoma. ¿Ya? Esto se va a visualizar en un angiotc o en un ATC de cráneo post-contraste obviamente tras la administración del contraste intravenoso. Entonces, vamos a ver un punto hipodenso dentro del hematoma y ya voy a poner una imagen de un caso clínico en la siguiente diapositiva y esto me va a indicar que se va a extender por efecto de la misma presión. Entonces, miren, este es un paciente de sexo masculino de 76 años que le solicitan un ATC por sospecha de ACV que le hacen la ATC se ve una hemorragia intraparenquimatosa a nivel de los ganglios de la base del lado izquierdo y esta angiotc del mismo paciente se puede ver el spot sign. ¿Se ven aquí? Entonces, yo veo esto en un paciente y yo digo chuta, probablemente este hematoma se me vaya a expandir. Y dicho y hecho, luego hacen otra imagen y miren cómo ya tiene tomado todo el hasta posterior del ventrículo lateral izquierdo y cómo se ha expandido la sangre provocándome casi que una desviación de la línea media y compromiso de los ganglios de la base del lado izquierdo. Entonces, importante, spot sign. Datos súper útiles para prevenir más que todo complicaciones. Entonces, esto es pronóstico desfavorable. Y con respecto a la presentación clínica, esto va a depender de la localización del sangrado. En el putamen y tálamo tienen menos sintomatología, por así decirlo, que los pacientes que cursan con una hemorragia en el cerebelo o protuberancia. ¿Verdad? Cuando hay afectación del cerebelo, vamos a tener más hipertensión intracranial, más vértigo, vómito, ataxia, parecia del sexto par a causa o consecuencia de la hipertensión intracranial y rápidamente tengo que consultar la neurocirugía. Pero cuando hay afectación del tallo, generalmente hay coma, cuadriplejía, síndrome de cautiverio, déficit sensitivo bilateral, pupilas pontiformes, rigidez de descelebración, etc. Entonces, siempre va a haber mucha más sintomatología si nosotros nos referimos al cerebelo o nos referimos a la protuberancia, a comparación obviamente de otras estructuras. Entonces, otra de las cosas que vemos en la presentación clínica que es clásico es la cefalea súbita, vómito, elevada presión arterial y el 15% de estos pacientes presentan crisis convulsivas. Ahora, tampoco es que vamos a darle profilaxis de anticonvulsivas a todo mundo el que yo pienso que puede tener una convulsión después. Eso no sirve, no sirve la profilaxis anticonvulsiva. solamente sirve cuando en patologías en donde yo sé fuertemente que el paciente puede desarrollar una convulsión. Como por ejemplo en las hemorragias subaracnoides, en la hemorragia intracranial. Y bueno, puede presentarse también el paciente con agitación o letargia que va a progresar estupor o coma también dependiendo del tiempo en que el paciente haya empezado a sangrar también. Aproximadamente uno de cuatro pacientes con hemorragia intracerebral sufre un deterioro neurológico en las primeras 24 horas debido al crecimiento del hematoma. Entonces esto aumenta la sangre en los ventrículos y hay un edema precoz y por esto hay un déficit neurológico en estos pacientes. Ahora, ya revisamos la causa hipertensiva y hemos revisado ciertas cosas de la patología en sí, del stroke hemorrágico intracerebral y ahora vamos a hablar de la angiopatía amiloide. La angiopatía amiloide se lleva el 20 al 25% de las hemorragias intracerebrales o intracraniales. Suele ser cortical o subcortical y un dato importantísimo y característico es que son residivantes múltiples. Entonces va a ser muy difícil que yo a un paciente con angiopatía amiloide le encuentre solamente una fuente de sangrado, o sea, no fuente de sangrado, solamente un sangrado en la imagen. Generalmente cuando yo le hago imagen a estos pacientes voy a encontrar sangrados múltiples y cómo voy a diferenciarlo también es que este sangrado va a ser lobar, es decir, que va a tener preferencia por los lóbulos y no por los ganglios de la base como en la hemorragia hipertensiva. Generalmente esto se da por el depósito de material amiloide en las capas medias y adepticias de las arterias corticales, corticales, por eso afecta más los lóbulos y generalmente estos pacientes van a ser ancianos normotensos con deterioro cognitivo. Eso no quiere decir que si me llega un paciente añoso con hipertensión arterial, yo lo primero que voy a hacer es descartar la hemipatía amiloide porque tiene hipertensión. No, no, para nada. Hay pacientes que tienen hemipatía cerebral amiloide y tienen hipertensión, ¿ya? Eso no quiero que nos cerremos en que esto es así y esto es acá. En realidad cada paciente es un mundo entonces se nos puede presentar como como ellos quieran la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a ver estos microsangrados en la hemipatía amiloide? La resonancia magnética específicamente la secuencia de ecogradientes, ¿ya? Esto nos ayuda a ver microsangrados. Y aquí en esta imagen podemos ver literalmente estos puntitos negros, literalmente chiquititos que están esto parece el lóbulo parietal, temporal, ¿ya? Donde se ven estos microsangrados. Entonces, generalmente estos pacientes son añosos, tienen deterioro cognitivo, tienen afectación lobar, es decir, que pueden afectar a cualquier lóbulo. No sé si eso es hipertensión arterial, pero puede haber hipertensos con hemipatía cerebral amiloide y se va a asociar con la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué se va a asociar con la enfermedad de Alzheimer? ¿Alguien sabe? No. Por el depósito de material amiloide. Correcto, Hillary. Exacto. Muy bien. Entonces, relacionamos a la enfermedad de Alzheimer con la angiopatía cerebral amiloide por el depósito del material amiloide. Correcto. Ahora, angioma cavernoso. Esta es otra de las etiologías que me puede resultar una hemorragia intracerebral. ¿Ya? El angioma cavernoso, los síntomas básicos van a ser convulsiones, déficit cognitivo y la hemorragia intracerebral. También, obviamente, puede cursar con hipertensión intracranial. Generalmente va a ser un hematoma pequeño, síntomas de desarrollo muy lento y predomina en mujeres jóvenes. Si hay sangre subaracnoidea, considerar malformación arteriovenosa. Entonces, si yo en la TC veo sangre subaracnoidea, cuando voy a buscar la fuente de sangrado, tengo que tener en cuenta a la malformación arteriovenosa. Generalmente, estas malformaciones arteriovenosas cursan con hemorragia subaracnoidea. Aquí, como podemos ver en la imagen, esta es la malformación. Básicamente, esto es como un amarañado vascular, ¿verdad? Como muchas arterias, venas no confluyentes que se hacen como una red. Un nido exacto. Ahora, en esta imagen podemos ver ciertos ejemplos. De 6 a 12 horas se puede expandir. Entonces, estos pacientes, como ya les he venido repitiendo, debutan con crisis hipertensiva. Entonces, la TC va a ser importantísima para descartar sangre. Si es sangre, debo tener cuidado con la hipertensión arterial, porque el hematoma se seguirá expandiendo si no la controlo. Y aquí vamos a encontrar a lo que llamamos el popcorn pattern. Este popcorn pattern es un patrón específico para las malformaciones arteriovenosas. ¿Por qué se le dice así? Porque dicen que generalmente estas malformaciones arteriovenosas se parecen a un canguil, como vean aquí, literal, por su forma irregular y limitada y pequeña. Entonces, literalmente aquí estamos viendo un canguil. Entonces, si nosotros vemos un popcorn pattern en alguna imagen TCR resonancia magnética, lo primero que vamos a pensar es hemorragia por malformación arteriovenosa. ¿Ya? Otra de las etiologías, tumores cerebrales. Los tumores pueden sangrar. No necesariamente me van a solamente comprimir, pueden sangrar. Y pueden ser primarios o secundarios. Primarios, los que son directamente del sistema nervioso, como por ejemplo los gliomas, y secundarios, cuando ya son secundarios, obviamente, como las metástasis, carcinoma de células renales, melanoma, cáncer de pulmón, etc. A veces, estos hacen sospechar de un SB puro, pero en realidad su forma de debut es la hemorragia intracranial. Ahora, algo importante que voy a mencionar acá es cuando el edema vasogénico que rodea a esta densidad, en el caso de la TC hiperdensidad y en el caso y en el caso de la RM hipointensidad, no es proporcional, es decir, que no corresponde al mismo tamaño del hematoma, entonces probablemente es un tumor. ¿A qué me refiero? Generalmente, cuando el paciente sangra en la TC vamos a tener un edema proporcional, es decir, que si yo tengo un coágulo de 5 centímetros, yo voy a tener un edema alrededor de aproximadamente el mismo tamaño. Pero si yo veo en una imagen a un paciente que tiene una hemorragia de 3 centímetros y tengo un edema de medio centímetro o de 1 centímetro, yo digo, esto no me cuadra, el edema no está proporcional, entonces yo voy a sospechar de una etiología por tumor. Entonces voy a sospechar que el paciente tiene un tumor cerebral. Entonces, importante, dato importantísimo, cómo sospechar en una imagen que la etiología del sangrado es un tumor porque el edema no es proporcional al tamaño del coágulo de la sangre. Ahora, por último, la etiología agentes farmacológicos y drogas. Estos pacientes que están tomando anticoagulantes, antitrombolíticos, no sé, drogadictos que se meten en cocaína, van a tener, si tienen un estroque hemorrágico va a ser de curso progresivo y lento, muy lento. Generalmente estos pacientes van a cursar con una hemorragia intracerebral de gran volumen y el 65% de estos pacientes va a morir. No siempre hay sangrado isquémico y la localización va a ser diferente a la hemorragia intracerebral hipertensiva. Esta no simplemente se va a regir porque, ah, no, me afecta a los lóbulos o me afecta a los óculos de la base. Esta no tiene una localización específica. También puede ser por una vasculopatía persistente en el caso del uso de los anticoagulantes orales y también el gran efecto masa que va a causar esta hipertensión en estos pacientes. Es importante mencionar las diátesis hemorrágicas, estos pacientes que toman ciertos medicamentos y como efecto adverso puede provocar disgrases sanguíneas o puede provocar diátesis hemorrágica. Tengo que tener mucho cuidado también con eso. Obviamente el efecto tóxico que causa la cocaína y la anfetamina por el vasoespasmo que generan y esto puede provocar muerte espontánea por el efecto vasoconstrictor que les había dicho. Y bueno, los factores pronósticos. ¿Cómo yo voy a saber si el paciente tiene un pronóstico favorable o no? Haciendo el ECH score, ¿verdad? Y este de aquí me va a permitir evaluar de acuerdo a la escala de Glasgow, a la edad, a la ubicación de la hemorragia, al volumen, a la sangre intraventricular, absolutamente todo. Y me va a dar el resultado de un índice de mortalidad aproximado en este paciente. ¿Ya? Entonces, al momento del diagnóstico, lo primero que voy a hacer y que quiero hacer exhaustivamente y bien es una anamnesis correcta y un examen neurológico completo. Después de que yo tengo eso, quiero confirmar mi diagnóstico presuntivo por medio de imágenes y lo primero que voy a hacer es un ataque para descartar sangre y luego, bueno, si yo sospecho otras patologías, voy viendo en realidad cuál es el método de imagen que más me conviene. Y bueno, esta imagen que está aquí se la dejé también en las diapositivas de neuroimágenes, simplemente es para que recuerden cómo se ve la sangre en una resonancia magnética de acuerdo al tiempo de evolución y ahorita vamos a ver el manejo general por último. Entonces, considerar mucho los antecedentes del paciente y la realidad del paciente. Todos los pacientes mienten, entonces no siempre le voy a creer al paciente, ¿ya? Siempre tengo que guiarme por mi intuición médica. Si el paciente nos dice que ha tomado anticoagulantes orales y yo sospecho de que esta ha sido la causa de la hemorragia intracerebral, lo primero que quiero hacer es normalizar el INR. ¿De cuánto es el INR normal? 1 a 2. Hasta 1.7 en realidad. A ver, déjenme salir de esto. Y ahora sí. Ya. Entonces, correcto, todo lo que me dijeron, muy bien. Generalmente lo que quiero hacer es llevar el INR por menos de 1.7 a estos pacientes. ¿Y qué es lo que hago? Darle antagonistas del anticoagulante oral que ha tomado. Por ejemplo, antagonistas de Avigatran y Daruzizumab. No tienen idea cuánto me costó aprenderme ese nombre, pero bueno, como que hay anticoagulantes nuevos, orales, que sí tienen un antagonista, entonces es mucho más fácil anticoagular a un paciente con esto porque simplemente si me paso o si necesita simplemente dejar la anticoagulación, le doy al antagonista. Otra de las opciones es el plasma fresco y los crioprecipitados. Todo esto creo que se los mencionó también Dani en la clase pasada. y también aquí está el manejo de la presión. La presión. Si el paciente tiene una presión de más de 150, menos de 220, pero es una presión alta, lo que quiero hacer es tratarla agresivamente y quiero llevarle la presión a 140, no menos, no más. 140 es la presión que yo quiero manejar en estos pacientes. No quiero dejársela ni tan elevada ni tan baja, ¿ya? Porque tampoco me conviene llevar un paciente hipotenso a cirugía o simplemente con hemorragia. Antipiráticos, si el paciente obviamente tiene fiebre, solución hipertónica o manitol como prevención para evitar un vasoespasmo reversible y considerar usar desmopresina y transfusión de plaquetas en pacientes que están utilizando antiplaquetarios obviamente. Y el control de la glucosa por último, lo que quiero en estos pacientes o el límite que quiero de glucosa en estos pacientes es de 140, miliagramos por decilitro. Nada más. Tampoco se la quiero llevar a 110, pero sí sería bueno tenérsela por menos de 140. Si hay anticonvulsivos, si hay convulsiones doy anticonvulsivos, no se va a dar como profilaxis convulsivos acá importante solamente si tengo una fuerte sospecha de que el paciente me va a convulsionar o que si ya me ha presentado o debutó con una convulsión. Solamente ahí doy anticonvulsivos. A veces cuando nosotros tratamos estas hemorragias dejamos una cavidad por encefálica que era lo que les había mencionado ¿verdad? Que queda un espacio literalmente lleno de líquido cefalorraquidio en el parénkimo. Generalmente estos pacientes que quedan con esta cavidad por encefálica y esto pasa en hemorragias intraparenquimatosas grandes generalmente debutan o hacen convulsiones después entonces a estos pacientes sí fuertemente les voy a dar anticonvulsivos para prevenir esto. En algunos casos se va a considerar drenaje ventricular si esto me está generando idiocefalia y bueno la glicemia ideal que era lo que ya les había mencionado. Y bueno en esta imagen simplemente vemos cómo se extrae un hematoma obviamente ya cuando es un hematoma muy grande si tocas en una craneotomía pero aquí puede ser simplemente un drenaje así. Y por último les dejo esta imagen de diagnóstico diferencial de acuerdo a la ubicación si es intraparenquimatosa digo que es de causa hipertensiva si es que encuentro la sangre en los ganglios basales en el puente y en el cerebelo si tengo un hematoma lobar pienso en angiopatía cerebral amiloide y también malformaciones vasculares tumores metástasis etc. Y si es aneurisma perdón hemorragia subaracnoidea pienso primero en aneurisma y menos comunes malformaciones arteriovenosas abuso de drogas o disección intracranial. Entonces hemos terminado con hemorragia sub perdón hemorragia intraventricular stroke hemorrágico alguien tiene el nombre personal sí sí hay alguien conectado que se llama personal bueno entonces chicos eso ha sido la clase de stroke hemorrágico si tienen alguna duda háganlo ahorita si no les quedó claro la hemorragia intraparenquimatoso please please pregunten ahora ¿no? ¿les quedó claro? ¿puede coexistir los dos tipos? por supuesto por supuesto por supuesto sí puede haber sí puede haber una hemorragia intraparenquimatosa isoparacnoidea generalmente cuando la hemorragia intraparenquimatosa es grande ya compromete ventrículos como vimos en la imagen en donde les hablaba del punto del spot sign sí vieron que expandió y de la nada comprometió al hasta al hasta posterior del ventrículo lateral y entonces sí sí pueden coexistir estas patologías las dos ¿alguien tiene otra duda? ¿alguien tiene otra duda? ¿todo claro? estas diapositivas ya igual ya mismo las voy a subir al drive entonces pueden revisarlas y pueden no sé estudiar si quieren o cualquier cosa si tienen en serio si necesitan ayuda con algo pueden escribir al grupo o pueden decirnos a Dani o a mí en serio estamos como que prestas para ayudarlos en lo que necesiten si no tienen más preguntas yo les aviso cuando las diapositivas ya estén subidas y no se olviden que mañana vamos a seguir con epilepsia no se lo pierdan sí mañana epilepsia y el día miércoles meningitis terminamos con meningitis exacto sí entonces listo chicos gracias a ustedes por haber estado espero que les haya gustado la clase y la telechuga paul ya me imaginaba quién era pues el de la telechuga gracias a ustedes chicos en serio si tienen alguna duda ya saben ya me he cansado de decirles pero en serio escriban no se queden no se queden si escriban si tienen cualquier duda ahorita es ahora no después entonces eso bueno mañana nos busco de epilepsia y terminamos el día miércoles con meningitis un gusto haber estado con ustedes chicos nos estamos viendo adiós chao chicos chao Dani ah esperen 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 no 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 esa persona que tiene personal no sé quién quién es entonces para la asistencia necesito como que saber el nombre entonces sí sería bueno que si me escribes si escribes en el grupo o me escribes por privado para para anotarte o sea ¿quién sabe quién es? sí es que tiene ah Paulette ah ya 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 te noto listo 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 nos estamos viendo chicos hasta mañana no Gracias.